hola qué tal buenos días cómo están chicos les dejo una palabra una palabra diaria para que mediten hoy en ella si salmos 56 3 dice así cuando tengo miedo pongo en ti mi confianza cuando tengas miedo acordate que dios está con nosotros y que nuestra confianza debe estar depositada en el recordar siempre que él es quien nos saca todo miedo si un beso enorme no tengas miedo porque dice el señor que él está con nosotros confía en él en todo tiempo un beso gigante y nos vemos pronto nos estamos viendo